Los reyes de la parodia, los de Yolombo, están en Rumba TV, con toda su alegría, humor, videos del momento, invitados y mucho más. Aquí comienza una hora con los de Yolombo en televisión. Visita www.losdeyolombo.com Un grupo de Colombia para el mundo. Los de Yolombo en televisión. Hola, ¿qué tal? ¿Pero qué tal? ¿Aquí estamos? Los de Yolombo. ¡Puede! Estamos con la guitarra de Freddie Mercury. Espectacular guitarra que nos ha hecho LT Guitars con incrustaciones en Madre Perla, Bohemian Rhapsody. Y oro, partes de oro. Partes de oro, obviamente. Son partes de oro. Una aerografía hecha por un maestro. Parece una foto, pero no, es aerografía. Hecha a mano. Salición en el aire. Aero. Grafía. ¿Cómo diría, Mike? Excelente chiste. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, y aquí tenemos, y hoy saludando a nuestros amigos televidentes, en esta semana de Amor y Amistad, y tenemos una bella canción para comenzar este programa, deseándoles una semana con mucho amor y amistad. Bueno, con esta canción ya muchas parejas se habrán separado. Obviamente esto ha generado que hombres se hayan ido de su hogar, mujeres hayan abandonado a sus hijos. Sí, aquí estamos los de Yolombo en televisión con Prusa Bosch, en el programa sabrosito. Aquí tenemos los instrumentos, no los sabemos tocar, pero los cargamos. Los de Yolombo andamos con estos instrumentos para arriba y para abajo. Para arriba y para abajo, obviamente, es nuestros compañeros. Estamos con el compositor que todavía no hemos acabado de hacer la maqueta de la nueva canción. Bueno, estamos trabajando muy pronto, escuchar la nueva canción de los de Yolombo para fin de año, una sorpresa. Siempre hay que decir que es sorpresa, y es verdad, es una sorpresa. Sí, porque ni yo sé cómo va a quedar, entonces es una sorpresa. Pero puede ser una sorpresa que vuelva a repetir. ¿Cómo así? O sea, que la hace y vuelve... No, muchachos, esa no me gustó, hay que volver a hacer otra. Obviamente, es que eso hacemos nosotros, porque nosotros no grabamos una canción un día, y como hacen otras personas, como quede y ya nosotros, efectivamente... De hecho, en este momento ya hayamos como tres canciones que hemos hecho y... Maquetas, que es el hombre para fin de año, de pronto esta no, esta sí, no va variando. Sí, sí, nosotros escuchamos los reggaetones, las canciones, y a todas les hacemos su maqueta. Lleve su maqueta. Lleve su maqueta. Deberíamos haber estudiado arquitectura para hacer maquetas. Ah, sí, aquí está nuestro estimado ingeniero civil. Ingeniero civil. Obras de construcción. Sí, no tanto como el palomo que me dio en las escalas torciditas. Ah, horas de escalas torciditas. Sí, 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 torciditas, torciditas. Son chistes internos, que la gente no entiende. Bueno, continuamos en los de Yolombó Televisión con Prusavash, en nuestras redes sociales. Por favor, síganme. Yo tengo una cuentecita en Twitter que se llama arroba mayyolombó. ¿Y es la misma de Instagram? Instagram no lo muevo. Mueve, lo mueve, lo que está en boga. Y es un Instagram que monta una foto ahí bobeando. Sí, aquí en el estudio, videítos. Pendejadas tertulias. Ah, bueno, la voy a hacer. Yo creo que yo tengo una también, arroba mayyolombó. Sí, arroba mayyolombó a la tuya. Sí, pero no le he vuelto a meter nada. Métele cositas, métele plata. ¿Cuál es su cuenta, mi estimado? No, usted ni siquiera se acuerda. Póngale cuenta que no lo sabe. Michael Horacio. ¿Y en Twitter y en Instagram? En las dos partes también. Y la mía es arroba bombayolombó, tanto en Instagram como en Twitter. Yo en realidad que me pongo una pendeja al Twitter, ya no, como que no me gusta, hombre. A mí sí. A mí no. A mí sí. A mí no. A mí sí. Pero a mí no. A mí también. Ya venimos. Nosotros somos... ¡Los de Lombo! ¡Punasar! ¡Punasar! Estoy tan contento de trabajar con ustedes. Dame, 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 dame la carne. Dame, 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 dame la barba. El tomate. ¡Ah, lechuga! ¡Mambo! Señor, espere. Cálmese, vayas de comiendo las uñas mientras tanto. ¿Qué pasa si tú sientes así? No. ¿Qué se le ofrece? Ay, usted, otra vez. Ay, señor Murciela, pues que imagínese que me está yendo tan mal en la peluquería. Que me tocó venir a cocinar. ¿Sabes qué, gatito? Quiero que me traigas un batizancocho ya con pezuña batida. Batizancocho con pezuña batida. Pezuña batida. Bueno, señor. Usted sí come zancocho. O sea que todos esos músculos son de comida típica colombiana. ¿Por qué tanta pregunta? Ya voy. Me va a bañar el delante. Dame, dame, dame la carne. Y el tomate. Vea, papito, para que coma bien fresco. ¿Sabes qué quiero? ¿Qué? Un batipique. Ya, ya se lo traigo, pero calme. ¿Batipique? A mí me toca apagar el delante. ¿Batipique? Ya, ya se lo traigo. Coma, pues. ¿Qué es esto? Que bien que le den una oportunidad. Mecero. Señor, ¿qué quiere? Qué jambroso. Me estoy viendo la novela. Esto tiene un pelo. ¿Un pelo? Ay, no, pero ¿sabe qué? Esto es un pelo de chócolos. Y es muy nutritivo. Así que cómaselo para que siga siendo así de fuerte. Mecero, una arepa. Señor. Una arepa. Vea. Esta arepa tiene un pelo. ¿En serio? Ay, bobo. Vea, esto es un pelo de chócolos. Ya le dije. Es que, vea. Los pelos de chócolos son muy ricos. Eso tiene aloe vera. Tiene vitamina C. Comate el pelo de chócolos. Listo. Ay, está muy rico, dale. ¿Ostedes que no lo quieren en la casa o no? Oli. Muchas gracias. El chef cocinó muy bonito. Cierto que sí. Es más, usted debería agradecerle personalmente. Sí, peguéreo. Chef, señor chef, venga. Está lindo, mide 1.20. Mucho gusto, yo soy chócolos. Marcelo, ¿el carro para cuándo, papá? Bueno, yo creo que por ahí para la otra semana está listo. Melito. Sí, yo te le entrego para la otra semana. Ah, qué nota, Leo. Muy viejo. ¿Qué trabaja Batman? Ah, sí, hermano. Eso se siente como pez en el agua. ¿Por qué? ¿Qué hace? Nada, hermano. Llévanos en tu celular. Actualízate con nuestros eventos, videos, fotos y más. Síguenos en Twitter en arroba a los de Yolombó. Conoce paso a paso todo lo que hacemos. Escríbenos y comparte con nosotros. Suscríbete a nuestro canal en los de Yolombó. Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Sentado siempre contigo. Dos de Yolombó. Mensajes de amor y amistad, mi estimado Michael Horacio. La amistad siempre nace, muere y crece y desaparece. ¿En qué momento desaparece? Pues, también el amor y la amistad. Esas son frases profundas para que reflexiones. Pregúntate, tú que estás en tu casa, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a ti, Bomba? ¿Por qué? ¿Por qué tú? ¿Por qué tú? Tú que estás en tu casa sentado viendo este programa. Acércate. ¿Por qué? ¿Por qué? Me retaste sin decirlo. Bueno, acá no, esta guitarra la vamos a rifar entre nuestros seguidores, entre las personas que nos escriban. Numeral, quiero la guitarra de May a Twitter, arroba los de Yolombó en Instagram, tómenle una foto al pantallazo en cualquier lugar del mundo que estés viendo este programa. Esa guitarra fue tocada por Carlos Vives. Ah, sí, efectivamente, eso sí es verdad, eso sí podemos decir que es verdad, porque esa guitarra la hizo nuestro amigo Leo Torres, quien es el luthier de Carlos Vives, el luthier de, ¿tú tienes el que le hace los instrumentos a Carlos Vives, a Juan Luis Guerra, a Juanes y quién más? No, muchísima gente, Jorjito Seledo, el maestro Tilano. Sí, está el luthier de Leo Torres, muchas gracias a él y a toda la gente que la ha admirado estuvo en los previos Billboard. No, la vieron los muchachos que hacen el Queen Sinfónico en Medellín, les pareció muy bacano, no podían creer lo que fuera mía porque no se toca la guitarra. Y después de toda esta introducción, ya sabes, si quieres la guitarra, simplemente enumerar quiero la guitarra de Mike a Twitter, arroba los de Yolomo, Instagram, arroba los de Yolomo, la foto. Esto es para colgarlo en la sala de la casa, para que la vea, vea. I want to be free. Y no sé tocar. Esta guitarra es muy valiosa y no sé tocar. Ya sabes, la rifa de esta guitarra en 15 días por la lotería de Medellín. Nuestras redes sociales, mi estimado Michael. Sí, de hecho, mi señora me dijo que, ¿usted pa' qué eso? Y yo, no, eso tiene un valor importante. Material y sentimental. ¿Pa' qué? Material y sentimental, sí. Cada uno con sus cadonadas. Nuestras redes sociales, mi estimado Michael. Arroba los de Yolomo. Y los de Yolomo y Televisión. Nuestras redes sociales, Twitter en Instagram, arroba los de Yolomo. Y síguenos en Facebook, los de Yolomo, que seguimos creciendo en nuestras redes sociales. Muchas gracias, ya saben, muy pronto descargan nuestra canción en www.losdeyolomo.com. Vamos a ver más videos. Sí, claro que sí, invitados, sorpresas. Feliz día, el amor y la amistad. Sí, feliz día. Hombre, no hay endulces, el manager no dio nada. Juan Carlos Vargas, que no es todo, no dio nada, amor y amistad. Sí, pues a mí lo que parece que usted no... Falta mucho, porque es que ya no juzgamos ni al amor y la amistad entre nosotros. ¿Quieres hacer el amor o la amistad? Pues es como nosotros jugamos a... Antes nosotros teníamos un manager que nos daba cositas de amor y amistad, ¿te acuerdas? Ah, sí, era bastante amarrado. Bueno, continuamos en los de Yolomo en Televisión. Voy a seguir moviendo estas perillitas con puro sabás, ¿sí? Estamos en Twitter como arroba los de Yolomo. En Facebook como los de Yolomo. Y en Instagram como arroba los de Yolomo. Visita www.losdeyolombo.com ¡Eh, qué suena! ¡Esto es lo que pasa! ¡Para los amigos, Juan y para el poli! ¡Con puro sabás! ¡Con puro sabás! ¡Puro sabás! Volvimos los montañeros Donde sea nos metemos Hágale pues, a ver Esta tierra está muy llena Ya me echaron maicena Ya no será el nivel Y como vuelvo Voy a prometer que voy a barrantear Como a las tres y media me verás llegar Si no vamos pagando Si no vamos pagando No pasa el chofer Y como vuelvo Ese marrano flaco Que me vendiste ¿Cómo haré? No es alimentado Pero como ardiste ¿Cómo haré? Y la segunda vieja Que vos me trajiste Que me vendiste Eso es mero tapado Eso tampoco sirve Y voy a prometer Que voy a barrantear Como a las tres y media me verás llegar Si no vamos pagando No pasa el chofer Vamos llegando ya Con las gurres de atrás Las ponemos a bailar Y a mover el mundillo Es la luna Y ahora Todo el mundo Con las palmas Alma, 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 alma Y esto es el rasatado El sitio de Homera Y eso dice Como así que como así el gualoque Como así que como así el gualoque Como así que como así el gualoque Como así el gualoque Ya me rasca atrás Atrás Ya me rasca atrás Atrás Ya me rasca atrás Atrás Ya me rasca Al otro lado atrás, no me rasca atrás, atrás, no me rasca atrás atrás, no me rasca atrás Me echaron polvo pica, pica, yo no sé Me echaron polvo pica, pica, y ¿quién fue? Me echaron polvo pica, pica, y usted y lo pide Ponga la olla y prenda la paranda Ya me rascas atrás Ah Noemi Venga, venga Los clientes están diciendo que tú cocinas como el sol Uy, qué bien, cocina muy bien No, porque todo se le quema No, no, pues cómo Ay, no, mija, entonces póngale más cuidado ¿Ya aprendió a cocinar en YouTube o qué hombre? Ay Los de Yolombo Los reyes de la parodia www.losdeyolombo.com Síguenos en Instagram y Twitter Arroba Los de Yolombo Los de Yolombo Y con esta cumbia Dímelo con Fai Paca Los de Yolombo Doña Luisa Pura, pura, pura grasa Pura, 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 pura grasa No echarle limón Que eso los corta de una Caldo de morcilla Doña Luisa Las patas de gallina Bailando hasta que amanezca Bailando hasta que amanezca Bailando hasta que amanezca Ese es el ritmito para que la nena goce Ese es el ritmito para que la nena goce Lento, 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 lento Lento, lento Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Nada para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Mueve, hasta abajo mueve, hasta abajo mueve, hasta abajo mueve, mueve No sé yo, no vao, no se va Mueve, hasta abajo mueve, hasta abajo mueve Dame, dame, dame la carne, dame, dame la carne, el tomate, la lechula que está conmigo, la naranja, tan linda, picante, mambo Señor que quiere, que jambroso, espere yo hablo 3, 2, 1 Todo el día pues, desayuno de muerte y comida, me jodan ¡Holi! El matrimoso estaba muy rico Se me olvidó Se te olvidó hacer Nemo, Nemo Una pizza por favor No, es, 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 vale 3, 3, 2, 1 Señor, hombre ¿Se dio cuenta la pagón de anoche? Nada, hombre ¿Y por qué? Es que por qué, es y por qué él No, yo le digo por qué y no dice por qué Noemi, los clientes están diciendo que tú cocinas como el sol Uy, qué bien Porque cocina muy rico Cocina muy rico Señor, si no se come el pelo de chocolo No va a seguir siendo tapatí fuerte Esto es para muchachos grandes Cómaselo Los de Yolombo Los de Yolombo Los de Yolombo Los de Yolombo Visita www.losdeyolombo.com Saludos Tengo una serie de saludos para saludar En el mundo Nos escriben a nuestro Face Me están hablando cualquier cosita mientras yo abro Ah, no, aquí están Manuela Marín Rendón Saludo a Alejandro Quiceno Lady Acevedo Kiko A Rosario Aguilar David Espectáculos que nos escriben A Dorel Si Grajares Díaz Omar Enrique Solano Y a Ginley ¿Qué dice aquí Michael? Ginley Ginley Leris Leris Mar Casano Cuando nos escriban a nuestro Twitter Nos escriben de qué lugar lo hacen De Colombia De algún país cercano De Titiribé o Angelópolis No sé absolutamente más que decir No hay nada más que decir Simplemente feliz día amor y amistad Feliz semana amor y amistad Sí, para todos Un saludo, un abrazo Arroba Mayelombo Arroba Maycrorasio Arroba Bombayelombo ¿Cierto? Que era de la vida Mambo, hombre Ah, bueno Se preguntarán ¿Qué pasó con Mambo? Mambo se está haciendo un examen de próstata en Tuluá En Tuluá En el hospital de Tuluá En el hospital general de Tuluá Él nació muy malito No, de la comicosis, no De la comicosis Nadia es pollo Sí Ya llegó Y esto en vivo es una frescura Para que me patrocinen Alguien de clínica, de familia Soy muy buen modelo A Boba lo moldearon muy bien Sí, ¿qué tienes para decir de Boba? Muy, muy buen No, buen molde Buen molde Sí, buen mozo Mi abuelita dice buen mozo Sí, buen mozo En ocho días con la misma ropa Si recuerdas las cosas nos veremos aquí Sí, con la misma guitarra Me va a quedar teniéndola ocho días Nosotros somos Los de Yolombó Programa del Puro Sabar Los reyes de la parodia en Colombia Los de Yolombó Puro Sabar En sus fiestas empresariales Los de Yolombó En las fiestas de municipios Los de Yolombó En su fiesta privada Los de Yolombó Contáctenos 311-603-5906 Los de Yolombó 311-603-5906 Los de Yolombó Visita www.losdeyolombó.com Un concepto diferente De música y diversión Estos son los de Yolombó Con puro sabor Esta chiva está muy llena Visita www.losdeyolombó.com Los de Yolombó Nosotros somos Los de Yolombó